La FELSE COAYUBA en los operativos de la FELQN parada con el paradero de Dora Vallejos, denunciada por supuesta legitimación de ganancias ilícitas. La FELSE como organismo investigativo de la Policía Oliviana se encuentra coordinando acciones con diferentes unidades investigativas de nuestra institución para tratar de dar con el paradero de esta señora Dora Vallejos, quien se encuentra investigada por delitos de legitimación de ganancias ilícitas y otros vinculados a narcotráfico por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. El trabajo que hacemos nosotros es recopilación de información, de inteligencia, para tratar de ubicar el paradero de la señora esta y en su caso fuera detectada poder arrestarla en primera instancia y derivarla a la oficina correspondiente que está llevando la investigación de esta señora.